bueno hola a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de camisetas de linktober vamos a hacer el 13 de octubre que es la palabra guarde en español cauteloso bueno va a hacer un candado porque esa palabra en inglés significa cerrado también o guardado así que nada la camiseta como siempre la podéis conseguir aquí arriba en el enlace o abajo en la descripción y abajo en la descripción tenéis también un enlace al resto de camisetas o si queréis conseguir alguna ahí las tenéis así que empezamos aquí con la pluma bueno estoy usando la doble illustrator este dibujo ya lo hice a lapicero entonces ahora estoy vectorizando lo para poder trabajar con ello digitalmente vale ahí tenemos el candado ahora vamos a colorear el candado vamos a subir un poco el trazado vale ahora vamos a poner un poco de sombras ahora voy a subir un poco de sombras vamos a irnos ahora vamos a subir un parque de sombras ah 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 ¡Gracias! Vale, pues aquí lo tenemos, las sombras Lo ponemos al 20% Vamos a hacer una sombra también por aquí, en la cerradura Vale, y ya lo tendríamos Lo dicho, abajo en la descripción tenéis el enlace a la camiseta y al resto de camisetas Y nada, os dejo aquí un vídeo para que podáis seguir viendo cosas Tenéis aquí el enlace a la camiseta también, en este botón Y pues podéis suscribir también al canal en este otro botón ¡Hasta otra!